Música Los vecinos de la zona centro de Alcorcón ya pueden disfrutar de las nuevas zonas peatonales del municipio. Un total de 32 calles han sido remodeladas. Más de dos años de espera y de algún que otro quebradero de cabeza para poder estacionar y circular con normalidad. Hoy, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han dado luz verde a la apertura de las 32 vías afectadas. Música Dichas obras de peatonalización se remontan a la remodelación de la calle Mayor en el tramo comprendido entre las calles Alfares y Los Cantos, inaugurada hace un año. Fue la primera fase de, sin duda, una de las obras más ambiciosas de la localidad. Una actuación que permitió ampliar a 800 metros lineales de granito la calle Mayor. Música 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 Se trata de una actuación finalizada a través del Plan Regional de Inversiones y Servicios Prisma, que ha afectado a 58.000 metros cuadrados. Música Hoy es un día muy importante porque estamos inaugurando una obra que es el reflejo del compromiso de la Comunidad de Madrid con este municipio, en el que desde que Esperanza Aguirre es presidenta se han invertido cerca de mil millones de euros, nada menos, y parte de ellos es esta obra que va a permitir y ha permitido ya arreglar 34 calles y además nos ha dado tiempo a este gobierno nuevo que salió en mayo del Partido Popular, a impedir que se destruyeran 400 plazas que estaban programadas por el anterior gobierno socialista y han sido recuperadas. Para lo cual también agradezco tanto a la Comunidad de Madrid como a la propia empresa el haberlo podido reorientar el proyecto para que esas plazas no se destruyeran, porque el equipo de gobierno municipal que tengo el honor de encabezar tenía el compromiso de que no se eliminaran plazas de aparcamiento sino de recuperarlas. Y esas 400 plazas se han recuperado a tiempo, al mismo tiempo que se han arreglado estas calles gracias al compromiso de la Comunidad de Madrid. Por tanto, pues nuestra gratitud y nuestra alegría por seguir revitalizando el centro y seguir modernizando la ciudad. El arreglo de las calles eran calles que estaban muy abandonadas, muy deterioradas y se ha producido una renovación de todo el firme, también una reordenación, también efectos de movilidad para facilitar el tráfico y en definitiva se ha saneado una zona que estaba muy estropeada y muy abandonada y gracias a los fondos de la Comunidad de Madrid, a Compromiso de la Comunidad de Madrid, hoy podemos decir que una parte muy importante de Alcorcón, esta zona tan céntrica de Alcorcón, pues luce un aspecto como el que vais a poder comprobar, envidiable y que para esta ciudad es una alegría y un honor poder inaugurar hoy. Bueno, pues siguiendo lo que ha dicho el alcalde, venimos a inaugurar o a pasear por la zona que hemos recuperado en el centro de Alcorcón en colaboración con el ayuntamiento dentro de las prioridades del programa Prisma de la Comunidad de Madrid, que como saben es el plan de inversión regional en municipios de la Comunidad de Madrid. Hemos hecho aquí una inversión de más de 5 millones de euros para recuperar estas 34 calles que dice el alcalde, son casi 60.000 metros cuadrados, donde hemos actuado prácticamente para mejorar el entorno urbano en todos los ámbitos. Hemos puesto más de 300 luminarias nuevas, hemos arreglado zonas verdes, parques, jardines, zonas de mobiliario urbano, hemos saneado el alcance de Llao, se ha mejorado el aparcamiento, en definitiva se ha recuperado el entorno urbano para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Alcorcón, especialmente en el centro, y sobre todo también para permitir no solo que puedan disfrutar de esta zona ellos, sino para facilitar también la dinamización comercial del centro de Alcorcón. No cabe duda que facilitando estas plazas de aparcamiento, estas aceras tan anchas y estas posibilidades de pasear por aquí, pues vamos a permitir a los comerciantes que sea más atractivo a los vecinos acercarse y poder también efectuar sus compras, que es un objetivo fundamental también, dinamizar la actividad económica. Y en tercer lugar creo que este es el tipo de obras que deben de hacerse por parte de los ayuntamientos, especialmente en estos momentos de crisis. No estamos ahora en tiempos de hacer grandes infraestructuras, hemos tenido años buenos que nos han permitido crearlas, y ahora lo que tenemos que hacer es destinar los recursos a la mejora de los entornos urbanos de las ciudades, que es lo que realmente nos están demandando los vecinos, mejorar las calles, mejorar las aceras, mejorar la iluminación, mejorar los parques, y realmente eso es lo que vamos a hacer y a eso es lo que vamos a orientar las prioridades del programa Prisma. Como decía el alcalde, hemos invertido mil millones en estos ocho años, pero solamente en este plan Prisma que tenemos en este año vamos a invertir 12 millones de euros en Alcorcón y creo que es una muestra importante del esfuerzo que estamos haciendo en todas las ciudades de la Comunidad de Madrid, especialmente en el sur. En el sur vamos, en las grandes capitales, vamos a invertir 85 millones de euros dirigidos fundamentalmente a mejorar sus cascos urbanos y el entorno para los vecinos. Dices, en todos los ayuntamientos hace falta el plan Prisma y el dinero para las calles, en este ayuntamiento más todavía, después de esto como lo ha dejado el antiguo edil socialista. Bueno, por eso nosotros hemos querido mantener el Prisma. Nadie se le oculta que en estos momentos de dificultad económica mantener altos niveles de inversión son complicados. Por eso nosotros, por responsabilidad, lo que hemos hecho es prorrogar el plan Prisma, el plan de inversiones en municipios para esta legislatura, porque el anterior tenía un grado de ejecución bastante, digamos, irregular. Y lo que hemos hecho es mantener el nivel de inversión, pero reorientar las inversiones. Lo he dicho antes, queremos que el dinero que se vaya a invertir no sea un dinero perdido ni sea un dinero que se invierta en cosas que luego no se pueden mantener. Queremos que el dinero se invierta en la mejora del entorno de las ciudades y para la calidad de vida de los ciudadanos. Y Alcantón, como muchas otras ciudades, es lo que necesita y esa es a la prioridad que vamos a dar. Yo quiero agradecer al alcalde que haya tenido la sensibilidad y la visión y la claridad para ver que esa es la prioridad y esto lo van a disfrutar los vecinos de manera inmediata. El alcalde no ha entendido así, creo que comparte con nosotros ese punto de vista y eso nos va a permitir hacer mejoras que realmente tengan impacto en los vecinos y que podamos mantener dignamente e incluso mejorarlo en un momento de crisis económica. ¿Se dice que no habrá futuro plan prisma? ¿Es así o no? Bueno, pues es evidente que el PSOE, como siempre, niega la realidad. El PSOE es capaz de decir que hoy, que ahora no hace sol o que es de noche, con tal de oponerse. Pero bueno, estamos acostumbrados. Yo ya lo he dicho en la asamblea, lo he dicho en la presentación de presupuestos. Vamos a prorrogar el plan prisma. El plan prisma actual tenía un grado de ejecución del 40%. Tenemos todavía muchos recursos pendientes de utilizar y por lo tanto lo que vamos a hacer en esta legislatura es prorrogar ese plan, mantener los recursos que no están ejecutados y destinarlo a inversiones que podamos mantener. No vamos a hacer las obras faraónicas del anterior alcalde aquí, con el CREA y estas cosas absurdas, que ahora son una ruina y un lastre para la ciudad y para todos los ciudadanos, que no les aportan nada y que no pueden ni siquiera entrar en funcionamiento por la incapacidad, la imprevisión, la megalomanía y la falta de rigor con la que han gestionado estos municipios. Y Alcorcón es un ejemplo, ¿no? Es el campeón de la deuda municipal en estos municipios y por lo tanto yo creo que esa época se ha acabado afortunadamente y a partir de ahora viene el rigor, la austeridad, la prioridad de los intereses de los vecinos y la buena administración. ¿El paro? ¿Se podría valorar el paro? Pues en términos generales los datos del paro son malos porque el paro aumenta, pero sin embargo en términos relativos a la Comunidad de Madrid creo que es la única comunidad en donde el paro disminuye y sobre todo las altas a la seguridad social, las afiliaciones aumentan, ¿no? Y ese es un dato realmente positivo. Llevamos ya muchos meses en que la Comunidad de Madrid, aparte de ser la administración que más crece desde el punto de vista económico, es también la única comunidad que incrementa las afiliaciones a la seguridad social, que ese es el dato neto de empleo. Lo otro son estimaciones de la EPA, ¿no? Y creo que eso es un buen dato. Evidentemente lo que nosotros queremos es que esa situación se extienda al conjunto del territorio nacional y que el paro descienda. Vamos a ver si conseguimos que con el nuevo gobierno del Partido Popular se acabe esta situación tan lamentable en la que nos ha dejado el gobierno del señor Zapatero y podamos invertir esa tendencia en toda España y las cosas empiecen a cambiar. Bueno, digo, si siempre que aumenta el paro es una mala noticia, pero por lo menos en la Comunidad de Madrid nos cabe el consuelo de que las afiliaciones a la seguridad social crecen y por lo tanto el empleo neto crece. ¿Entiende el vicepresidente que a partir de ahora algún alcalde que no esté contento con algo se vaya a dormir y a pasar la noche? Bueno, yo creo que el esperpento y el ridículo al que nos tienen acostumbrados los alcaldes socialistas cuando no son capaces de atender sus responsabilidades, pues es histórico, ¿no? Yo recuerdo la famosa marcha de los alcaldes del sur, aquella ridiculez con seis coches oficiales esperando a que llegasen después de darse un paseo, ¿no? Es todo esperpéntico y yo creo que los ciudadanos ya se han cansado de ese ridículo. En fin, el alcalde de Parla tiene un gravísimo problema de gestión que es fruto de sus responsabilidades y sobre todo de su predecesor y por lo tanto lo que no puede hacer es excusas del mal pagador pretendiendo echarle a los demás la responsabilidad de lo que ellos no han sido capaces de resolver. Como ha quedado acreditado el otro día, este es un problema de Parla con las empresas que explotan el tranvía, la prueba es que el acuerdo lo han tomado las empresas que explotan el tranvía, como era lógico con el ayuntamiento de Parla, y Parla lo que tiene que hacer es pagar sus deudas y acabar con la situación de desmobierno y de mala gestión que tiene y a partir de ahí no echar la responsabilidad a los demás. A mí me parece esperpéntico, ridículo y una demostración más de lo que siempre hace el PSOE, que es echarle la culpa a los demás de sus graves errores y es, si me permite decirlo otra vez, ridícula la actitud de Parla. Yo ya se lo he dicho a él personalmente, más tengo buena relación con él, yo estuve hablando con él, creo que se equivoca, a mí me dijo que no se iba a quedar encerrado, pero luego lo hizo, es su responsabilidad y lo que importa es que la situación parece que se arregla porque la tiene que arreglar, que son las empresas con el ayuntamiento de Parla. Basta ya de echarle la culpa a los demás y ahora lo que tiene que hacer es pagarle a las empresas, porque como no paga a las empresas, vamos a ver en los próximos meses otra vez el tranvía de Parla con problemas. Ya lo advierto aquí, que deje de echar la culpa a los demás y que se ponga a pagar al tranvía de Parla, pues si vuelve a parar, volverá a ser culpa del alcalde. Gracias. Gracias.